Para mí no es más que alegría inaugurar un servicio nuevo como que se está inaugurando, ni hablar de restituir, como decía Rubén, lo que se quemó. Que por suerte, bueno, se pudo recuperar bastante rápido, podía haber sido peor, bueno, se reaccionó rápido y ya estaban todos los trabajadores de alertas en aquel momento, me contaba Rubén y después lo pude comprobar colaborando, poniendo el hombro para recuperar rápidamente el edificio. Respecto al laboratorio de prótesis, como dijo Rubén, el primer municipio que lo tiene, es increíble que cuando la Nación está sacando servicios, yo me estaba acordando recién cuando habló de Rubén que había un trailer, algunos que están acá estuvieron trabajando en el trailer, tuvieron algo que ver, lo miro a Natalia, y a veces nos ponemos tristes cuando hablamos con Natalia del tema, pero bueno, pues estaba de desarrollo social, comprometido, en otro gobierno, y se desactivó el trailer porque tenía un laboratorio de prótesis, y bueno, ahora el primer municipio que lo hace, en un momento en que, bueno, dificultad económica, el municipio cobra menos impuestos, tiene menos recursos, sin embargo, lo estamos acompañando Andrés con el compromiso que tiene, no sé, para que multiplica, con los pocos recursos que hay, lo que el municipio está dando. La verdad que eso es increíble. Y me acordaba también, cuando fue un sueño, lo de este laboratorio de prótesis, Sergio Otero, que lo veo muy contento, estaba por acá, que era, bueno, me insistía bastante con el tema, varias veces lo escuché y trajo la propuesta, y bueno, y hay otros compañeros también que soñaban con esto, y bueno, como todo sueño cuando uno lo ve hecho realidad, por supuesto que ahora hay que hacerlo funcionar, hay que sostenerlo, pero esto es fundamental, está ahí, ya lo tenemos, y de así podemos empezar. Y otra reflexión respecto a lo que es la salud, ¿no? Porque recién Rubén explicaba lo que significa poder devolverle la sonrisa a una persona, poder incluirlo, de alguna manera, porque esto es inclusión pura, lo que estamos hablando. Y fíjense ustedes que, cuando hablamos de inclusión social, bueno, por supuesto que lo principal es el trabajo, la educación es lo que la sostiene a largo plazo, pero tarda en llegar. Todo eso responde a las políticas públicas, lleva tiempo, la educación a veces años, por supuesto que hay que trabajar, hay que hacerlo desde ahora, pero la salud, y esto le estoy robando, o estoy parafraseando a Ginés, González García dice, la salud es lo que más rápido incluye, es una forma más rápida de incluir. Y esto no es menor, o sea, una persona que recupera la sonrisa, su vida social, es para esa persona casi todo. Yo no sé si parece una inauguración más, parece un laboratorio más, un espacio, un pequeño espacio que no es tan pequeño, pero es mucho lo que uno puede encontrar atrás de eso. Uno se imagina las vidas cotidianas. Bueno, esto demuestra que, primero no puede haber un proyecto de desarrollo, sino un proyecto de salud, como decimos siempre, que es fundamental. Y que Andrés esto lo hace carne, lo lleva adelante en su gestión permanentemente. Es decir, la salud acompaña un proyecto de desarrollo para el municipio, para este territorio. Y que, por otro lado, la salud puede cambiar la vida a las personas. No es simplemente qué cobertura tenés, y bueno, si podés acceder a un servicio, te dan un turno o no. Es cambiar la vida. Bueno, ni falta hablar más de todo lo que hay atrás de esto que hoy se está inaugurando, que es muchísimo y, bueno, podemos imaginar muchísimo más. Y, bueno, hay una gran esperanza. Hoy hay una gran esperanza. Todos lo vemos, lo palpamos. Entonces, también la otra reflexión es, bueno, con esto, en este momento, y con esto que nos permitimos soñar, nos permitimos realizar, bueno, cuántas cosas más que estamos soñando nos podemos permitir realizar en un futuro. Así que, gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias. Gracias.